Y en este chin chin no le va a gustar que se ve un matecito con un termo de River. ¡No! No, no le va a gustar nada. Va a arrancar mal la semana. Hoy empieza programa nuevo. ¿Ah, sí? Empieza programa nuevo y le vamos a poner vos un termo de River. Va a ser todo un éxito. ¡Mostráselo, mostráselo! ¡Mirá, mirá con qué me se ve el matecito! ¡Mirá, mirá lo que agarró! ¿Te das cuenta? Chin, 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 chin. Estás con un café con leche. Buen día. ¿Por qué no es de matear? No sos de matecito, Limón, ¿no? ¿Qué? Hola, 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 buen día. Buen día, buen día. Bueno, Pablo, para, digamos, achicar diferencias, la taza es roja, nada más. Ahí está, ahí está. Coincidencia, ¿no te diste cuenta? ¿No te gusta el mate, Limón? Mirá, cuando me invitan comparto, pero si no, no. No, no soy del mate, pero bueno, estoy que mucha gente lo hace. No, no es mi caso, pero lo mismo, Ucio, un mate cocinio, un café, por ahí viene la historia, pero bueno, chin, chin igual, chin, chin igual. Tantas, chin, chin igual, tantas tardes compartías, es cierto, ¿no? No tomamos mate en la radio, ¿no? Siempre un matecito. Y hoy estás de debut, los dos están de debut, mirá, hoy estreno de vos. La verdad es que sí, un poquito grande para los debuts, pero no, vale la pena, vale la pena porque en el caso de Merce va a tener su programa por señora B, lo va a llevar adelante ella, lo va a conducir, así que nada, creo que es una etapa de la puta para ella. Y en el caso nuestro también, porque otra vez otro desafío en estos ya 34 años de la radio, la verdad que es algo también que nos pone las filas y está bueno esto. Bueno, Dani sigue en el mismo horario, de 16 a 19, pero con un programa que se llama Es un montón. ¿Y vos? Porque son un montón. Y yo un poquito antes, a las 14, con mucha mer. Ay, que lo que va a ser esa tarde de radio. Sos un hombre de radio, particularmente de radio, Limón. Ahí está tu lugar en el mundo, ¿no? Sí, sí, pero de todos modos también siempre estoy ahí con las noticias en el caso de ustedes. Pero sí, la radio desde chiquito, desde siempre. Era una costumbre como en tantos lados, en casa. Y bueno, el destino de la vida quiso que fuera parte de esa radio que escuché de chico y aquí estamos, ¿viste? La verdad que sí, sí, yo opto siempre por la radio. ¿Cuántos años, Dani, en la radio? Son 34 años. Sí, desde el 90 que estamos ahí y la verdad que siempre es algo hermoso cada vez que, bueno, tenemos la oportunidad de estar al aire, es algo que uno lo tiene, está incorporado, es parte de mi vida, en mi caso, y creo de todos los compañeros, ¿no? Porque eso es lo que uno ve, está ahí atento en todo lo que significa, ¿no? Esta actualidad tan inmediata, tan rápida y donde tenemos que estar atentos para todo. Así que sí, son 34 años, y 22 tuyos. Y 22 míos. Y 22, ay, qué lindo, estoy con dos estrenadores. ¡Ay, sí! Dos que están de estreno hoy, qué lindo que va a ser escucharlos en la radio, Limón. La verdad que ha sido un placer, que hacemos el chin-chin de la mañana, algo tenés que celebrar, ya que con el fútbol no están. Así que bueno, por lo menos con la radio, chin-chin, chin-chin, Limón. Perdón, Pablo, pero hay que darle alegría también al resto de gente, y por eso le prestamos un tiempito de alegría. Mirá qué generoso. Mirá, está solidario. Mirá, qué solidario. Y fíjense que la taza no es una tacita, es de acuerdo al tamaño de cada uno. Sí, sí, sí. Es que tiene que ser grande porque tenemos que tener mucha esperanza en todo lo que estamos viviendo, y aquí estamos llenos de esperanza por un montón de cosas, ¿eh? Es un montón y hay que ponerle mucha merda. Ojalá que sí, claro que sí, claro que sí. ¡Nos vemos esta tarde! Abrazo grande, Limón. Chau, chau. Un abrazo. Abrazo grande. El chin-chin de la mañana con Daniel Limón Gabro, que es una institución de la radio.